El Carnaval ¡A bailar! ¡Con el Carnaval! ¡Eso! ¡Otra vez! Hoy saltamos de alegría Y cantamos noche y día Pues se sienten por las calles Ambiente de carnaval Serpentinas de colores Alegran los corazones La sonrisa de la gente Completan la diversión Carnaval, carnaval de alegría A reír, a reír todo el día No hay momento para la tristeza Cuando llega el Carnaval Carnaval, carnaval de alegría A reír, a reír todo el día No hay momento para la tristeza Cuando llega el Carnaval ¡A bailar! ¡Ey! ¡En el Carnaval! ¡Ey! ¡Todo el día! ¡Ey! ¡Sin parar! Hoy saltamos de alegría Y cantamos noche y día Pues se sienten por las calles Ambiente de carnaval Serpentinas de colores Alegran los corazones La sonrisa de la gente Completan la diversión Carnaval, carnaval de alegría A reír, a reír todo el día No hay momento para la tristeza Cuando llega el Carnaval Carnaval, carnaval de alegría A reír, a reír todo el día No hay momento para la tristeza Cuando llega el Carnaval ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Ca, ca, ca, ca! ¡Que, que, 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 que! ¡Que, que, que, que! ¡Chi, qui, 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 qui! ¡Chi, qui, 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 qui! ¡Coco, co, co, cu! ¡Ca, ca, 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 ca! Carnaval, carnaval de alegría A reír, a reír todo el día No hay momento para la tristeza Cuando llega el Carnaval ¡Otra vez! Carnaval, carnaval de alegría A reír, a reír todo el día No hay momento para la tristeza Cuando llega el Carnaval ¡Todos juntos! Carnaval, carnaval de alegría A reír, a reír todo el día No hay momento para la tristeza Cuando llega el Carnaval ¡Eso es! Carnaval, carnaval de alegría A reír, a reír todo el día A reír, a reír todo el día No hay momento para la tristeza Cuando llega el Carnaval ¡Otra vez! ¡ ridiculous! El Carnaval, carnaval de alegría ¡Suscríbete al canal! ¡ cabo